Ok, no caiga ahi Ok, no caiga ahi Crack, me maté Buena Se entró uno, Faker Me voy a matar el acumulado Bueno Ahi esta white el de hasta arriba Ya Buena ads Stephen Es No me jodas, no me rompí las pinches patas solo No, mira ese No mames A la madre, yo me pasé de kilometraje Siguen atrás de mi los cabrones Hay otra caída en el arbusto Está bien reventadísimo el de acá Estás en medio de todos FIFA En el arbusto que tienes al lado tumbé a uno Fak eso, pero puedes rematar Marca roja, ahí está tumbado uno Al mínimo recoge el material que está ahí Bien, bien, bien Bien Yo disparo y tú reemplazas 29 a 1 Caracel arriba, 57 guay Se ha murido de caída No vi para dónde se cayó Sí, sí, se cayó Abajo, abajo se fue, pero Abajo, güey, no cabrones Bien la cabrones Ya me la pistola Ah, mira, se quedó acá todo su loot este, güey Recuperamos Sí, güey Sí, güey Qué recuperador, está güey Es bueno ese güey Faker Ya lo vi construir Ahí está El árbol Trácalo abajo El fin le traes, creo Va, viene, viene No lo veo No lo veo Qué buena Ya, el fin le traje, carajo Bueno Guay Está guay el skin de Siren Está acá la Siren Júntense Júntense No, este, échalos, échalos Vamos, vamos, este, échalos Con el, la parca Hay gente abajo de nosotros Reventadísimo el rojito de allá Va, guay Tengo uno atrás de mí Lo ven Ahí voy, ahí voy Me ayudan a cruzar, güey Estoy acá, cruzando el acá Guay, bien, bien Casi abajo, el de acá Casi abajo, el de acá Muerto, el de la skin Nada más nos queda uno Ahí Bien, se murió la Siren Está un tiro Vámonos Nice Nice No, el de acá Me mató Ahí Qué peinco Ahí Qué peinco Qué peinco Qué peinco Qué peinco Qué peinco Qué peinco ahí hay uno bien guay un amarillito otro grisecito guay, abajo ahí 22 al rubius ¿pueden revivir? no me jodas tenemos gente acá cúrame, cúrate cúrate perdón cúrate 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 no estoy curando no tengo wipe no digo minis cúrate 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 cabajos No, como me pegas en el aire Me dio con sniper en el aire Está arriba de nosotros uno Estás peleando No, 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 no ¿Metkit traen? No No No, bueno No, wey Me mató Ahí te lo haces, te lo haces, buena Vete, 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 vete No estás solo, faker Queda uno Ahora sí descontra uno Qué buena, wey Qué buena, wey Sí lo voy a subir al YouTube, wey Te lo ganaste, wey Chévere